El episodio de hoy va a ser especialmente largo, ya que voy a englobar en un mismo capítulo todo un grupo de fanzines de diferentes temas y escritos por diferentes autores o colectivos. ¿Por qué? Pues porque todos estos fanzines tienen un punto en común. Todos ellos los conseguí en el mismo sitio, un encuentro anarquista de hace ya bastante tiempo donde, por motivos que no vienen al caso, acabé durmiendo en una casa ocupa. Estos fanzines, por tanto, tienen un tono común anticapitalista y a favor de la lucha de los movimientos sociales, aunque se centren en diferentes temas. Todos estos fanzines se ofrecierán de forma gratuita, dejando la voluntad para que pudiesen hacer más fotocopias y seguir distribuyéndolos. Por lo tanto, antes de entrar a reseñar cada uno de ellos y dar mi opinión sobre los mismos, que no siempre será favorable, quiero dejar claro que agradezco enormemente que haya gente dispuesta a poner esfuerzo y dinero en crear y distribuir estos fanzines sin obtener nada a cambio. También quiero dejar claro que quiero hablar de cómo están escritos y editados estos fanzines y de si creo que transmiten con éxito el mensaje y la información que querían compartir, pero intentaré no dar mi opinión personal sobre los temas de los que hablan. Con eso quiero decir que no porque reseña un fanzine aquí quiere decir que esté a favor del movimiento que promueve, y no por decir que un fanzine esté mal escrito o mal editado quiere decir que esté en contra. Vamos allá. Empezamos con el manual de ciclismo urbano, un fanzine de formato especialmente pequeño, DIN A6, que contiene información sobre cómo circular en bicicleta de forma segura y qué derechos y obligaciones tenemos al hacerlo. La información que contiene es bastante básica y de sentido común, pero aún así está bien como recordatorio de las normas que hay que seguir. Aunque eso sí, al final se lo cargan todo un poco diciendo que te salta el raleigh si te apetece, que crees que irás mejor en contradirección, adelante, reconquista las calles hermana. Otra cosa que hacen durante el fanzine es usar el femenino como forma neutra para referirse a los lectores. Sin embargo, cuando habla de los conductores en vez de los ciclistas, usa el masculino, supongo que porque son los malos. Pese a que no lo considero muy útil, no me molesta que se use el plural femenino si a alguien le apetece, pero si lo haces deberías usarlo siempre o si no el texto puede ser confuso. Al final ya estaba dudando de si este fanzine iba únicamente dirigido a las mujeres ciclistas, cosa que irónicamente lo haría ser bastante machista, porque sería como dar por hecho que las mujeres necesitan más ayuda para circular en la vía pública, dando a entender que conducen peor. Manual de Supervivencia en la Cárcel era probablemente el fanzine que más ganas tenía de leer, pero por desgracia ha sido bastante decepcionante. Por el título, Manual de Supervivencia en la Cárcel, que cita como autores unos compañeros presos, pensaba que explicaría varios aspectos de la vida en la cárcel, qué puede esperar alguien que ingresa en ella y cómo debe comportarse para mantenerse seguro. El tema de las cárceles siempre me ha parecido fascinante, y me hubiese gustado un manual desde un punto de vista técnico sobre aspectos concretos de la vida en prisión, o una narración más personal y subjetiva contando experiencias concretas. En vez de eso, encontramos un manual en el que se habla únicamente de cómo mantener un buen estado de salud. Primero, nos abre del tratamiento de algunas enfermedades, en el que el consejo básico es que intentes evitar tratamientos farmacológicos innecesarios, mantengas un buen nivel de higiene y no consumas drogas. Luego nos dan las nociones básicas sobre nutrición, aunque en el propio fanzine reconocen que la nutrición en la cárcel depende de lo que nos den en el comedor y de los pocos productos que podamos comprar en el economato, y casi la última mitad del fanzine nos explica cómo hacer una serie de ejercicios físicos para mantenerse mínimamente en forma. Son consejos que están bien en general, aunque la mayoría son cosas bastante obvias, y lo que más me ha decepcionado es que no hay nada realmente concreto sobre la vida en prisión. Se podría haber llamado Consejos para la vida y sería igual de válido, así que las expectativas que me había creado al ver el título han hecho que no me haya gustado nada. En La misma libertad, reflexiones sobre liberación animal y anarquía, encontramos un resumen de una charla sobre la liberación animal desde el punto de vista anarquista, celebrada en Madrid en 2010, habiendo sido el texto corregido y reeditado en 2015. Nos explican un poco por encima la historia de la liberación animal, los diferentes plantamientos para conseguirla y exponen argumentos a favor de la acción directa. Tiene un discurso muy bien argumentado, se preocupa por no ser un ataque contra los que están en contra de su movimiento, pero manteniendo en todo momento sus reivindicaciones. Ofrece reflexiones para contraargumentar las críticas al movimiento por la liberación animal, pero también incluye incoherencias y críticas del propio movimiento, siendo realistas y honestos. Al igual que en otros fanzines de los que hemos hablado hoy, tampoco usan el plural masculino como neutro, en este caso van alternando de forma aleatoria entre masculino y femenino, cosa que puede ser algo confusa, aunque en este caso nos avisan al principio del fanzine, por lo que no da pie a malentendidos. En general, un fanzine muy bien escrito y argumentado. En Informació, Comunicació y Mid-Jans tenemos una recopilación de diversos escritos, la mayoría en castellano y algunos en catalán, que hablan sobre los medios de comunicación, internet y la contrainformación desde un punto de vista anticapitalista y anarquista. Son textos bien argumentados y bien escritos que invitan a la reflexión, en general muy teóricos y a veces algo densos, aunque a veces también con reflexiones más prácticas, como cuando habla sobre la validez de las grabaciones con móviles en las manifestaciones para su distribución por internet. Nos vamos a Consentimiento sexual, una movida de maricas, donde leemos reflexiones sobre el consentimiento en el mundo punk, anarquista y homosexual. Pese a tratar un tema muy concreto que en realidad no me afecta directamente, me ha parecido interesante, no solo por dar luz sobre un tema en el que no habría pensado de otra manera, sino porque, a diferencia de otros fanzines sobre reivindicaciones sociales, está escrito desde un punto de vista personal y subjetivo, haciendo que no tenga un tono moralista, sino que lo veamos más como alguien planteándose ciertos temas, hablando sobre sus experiencias e intentando llegar a conclusiones útiles. En Solicitante de asilo, cinco historias de mujeres indocumentadas, tenemos la reproducción de uno de los capítulos de un libro llamado Cinco historias de mujeres indocumentadas, un cómic sobre la vida de un inmigrante ilegal. Los dibujos, sinceramente, son bastante pobres en cuanto a calidad. A veces el estilo naif puede funcionar, pero en este caso tanto la técnica como la composición dejan mucho que desear. Los textos están en sueco, idioma del libro original, inglés y español, aunque la traducción en español es pobre y a veces da la impresión de que se han usado traductores automáticos o que lo ha hecho alguien que no domina demasiado el español. Finalmente, que en portada veamos cinco historias de mujeres indocumentadas, pero que luego solo haya una, también es decepcionante. La narración tiene un tono dramático y personal que intenta ser conversacional, por lo que no nos cuentan la historia de forma clara y lineal, dificultando que conectemos con la protagonista. Vague de totes es una recopilación de material de las participantes en la huelga general feminista de 2015. Hay escritos, fotografías, poemas, cómics e ilustraciones. Un fanzine sencillo que resulta en una buena manera de hacer un recopilatorio original con diferentes tipos de contenido para recordar y dar visibilidad a un evento. Vamos a un rollo más artístico con colapso, collage contra el progreso y la civilización. Una serie de collage con textos poéticos antisistema. Los textos no me han gustado mucho, pero visualmente está muy bien. Y acabamos con Litronacine, un fanzine en arca hecho con máquina de escribir sin usar el ordenador, con textos y dibujos criticando el maltrato animal, la tecnología y el abuso del alcohol. Personal, cutre, con toques de humor y con un tono de rabia adolescente muy adecuado para el movimiento anarquista. ¡Hasta otra!